Siempre te esperé. Capítulo 10 Una vez que Albert terminó de cocinar y Candy de poner la mesa, colocando el jarrón lleno de hermosas peonías sobre ella, ambos se sentaron a cenar. Platicaron como siempre lo hacían, con fluidez y sin dificultad. No en vano habían sido buenos amigos por tanto tiempo. Sin embargo, sus miradas se encontraban ahora un poco más tímidas que de costumbre, en especial las de Candy. Y sus actitudes eran ahora un poco más coquetas, en especial las de Albert. Entonces, ¿la pasaron bien? Me alegro. Sí, muy bien, aunque... no, nada. Albert, esta pasta está deliciosa, como siempre. Qué bueno que te guste, Candy. Pero algo te preocupa. ¿Qué es? ¿Pasó algo hoy por la tarde que te molestó? Mmm, eh... nada, solo que... bueno, tal vez sería bueno que supieras. ¿Que supiera qué? Ayer ya no pudimos seguir platicando al respecto y no te dije nada más, pero... Neil me ha estado molestando y acosando, ya varias veces. ¿Neil? Ah, sí, creo que no sabes quién es. Neil Ligan, el hermano de Lisa. Ellos son los chicos que me hicieron la vida imposible mientras yo vivía con los Ligan en Lakewood. Creo que te he hablado de ellos antes. ¿Y te siguen haciendo la vida imposible? Pues, se puede decir, aunque ya no los veo tan seguido como cuando vivía en Lakewood o cuando estudiábamos en Londres. Pero ahora Neil dice que ha desarrollado un interés por mí y me ha invitado varias veces a salir con él. ¿Qué? ¿Qué le has dicho? ¿Te habrás negado? ¡Por supuesto! Pero el negarme me ha costado mi trabajo en el hospital. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Le preguntó a Albert, empezando a enfurecerse por dentro. Candy lo observó por un largo rato. Creía que ya le había contado demasiado. No sabía si era buena idea que le dijera que el vivir juntos había sido precisamente la razón por la cual la habían despedido. Albert aún no se recuperaba por completo, o al menos eso era lo que ella creía. Y si lo conocía bien, sabía que estaría dispuesto a irse del departamento si él pensaba que eso le ayudaría a recuperar su puesto en el Santa Juana. Y la verdad, no quería que se fuera, por ningún motivo. Según me dijo hoy que me lo topé de nuevo, él puede ayudarme a encontrar un mejor trabajo si acepto salir con él. Obviamente le dije que no, que ya tenía un trabajo nuevo y que no lo necesitaba para nada. Candy, lo siento mucho, dijo Albert más calmado de cómo en realidad se sentía y haciendo una nota mental de meter a ese chiquillo en cintura en cuanto pudiera. Sí, bueno, no te apures. Pero a ti sí que te apura algo aparte de Neil. ¿Qué es? Ay, Albert, ¿por qué me conoces tan bien? La verdad es que siento que el Dr. Martin ha sido muy bueno conmigo al ofrecerme un trabajo en su clínica. Pero… Pero… me preocupa que ni él mismo reciba un sueldo fijo. ¿Cómo va a poder pagarme a mí? Sí. Bueno, no te preocupes por eso. Si de algo sirve, he renunciado a mi trabajo como lavaplatos en Mike's. ¿Qué? ¿Y cómo serviría eso en algo? ¿Por qué renunciaste? ¿Qué pasó? Tranquilízate, Candy. Todo está bajo control. Renuncié porque he encontrado un trabajo mejor y de mucha más remuneración. Gracias al dueño del circo que me recomendó, pude conseguir una plaza en el Centro de Investigaciones del Zoológico Lincoln Park como consultor de animales. Empiezo a trabajar el lunes. Así que no es necesario que te preocupes en si el Dr. Martin podrá pagarte o no. Él necesita de tu ayuda. Y estoy seguro de que con mi nuevo sueldo podremos cubrir nuestros gastos del departamento y más. Pero, Albert, aunque me da mucho gusto lo de tu nuevo empleo, me preocupa que pueda ser contraproducente para tu recuperación. Sin embargo, ¿no es eso increíble? Aún sin haber recobrado la memoria, vas a trabajar de nuevo en un zoológico, como lo hacías en Londres. Albert aprovechó ese momento para tomar un poco de agua y contestarle a Candy con una sonrisa. No quería decir nada más al respecto. ¿Estás seguro que estarás bien? No quiero que recaigas. No te preocupes, Candy. Estaré bien. Solo que tal vez pasaré más horas fuera de casa. Pero el sueldo nos ayudará. No quiero que te preocupes por dinero. ¿Entiendes? Le dijo mientras instintivamente extendía su mano y la posaba sobre la que ella tenía descansando sobre la mesa. Candy vio la mano. Albert se dio cuenta de que ella vio la mano, pero no hizo nada por quitarla. Lo había hecho de forma tan natural y sin pensarlo, pero ahora que se había dado cuenta de lo que había hecho, quería ver la reacción de Candy. Así que dejó su mano sobre la de ella y la volteó a ver a los ojos. Candy guardó silencio y pasó saliva. Y sin mover su mano de donde estaba, levantó su mirada y se encontró con la de él. Lo único que Albert pudo pensar en ese instante era que se veía hermosa toda sonrojada y que quería besarla. Pero había una mesa separándolos, así que lentamente retiró su mano de sobre la de Candy. Pero mientras lo hacía, la acarició ligeramente con la yema de sus dedos. Candy se estremeció, cerró sus ojos y no pudo contener un suspiro. Nada de eso pasó desapercibido para Albert, y sintió como la esperanza empezaba a florecer dentro de él. ¿Trabajas mañana en la clínica feliz? Le preguntó regresándole a la tierra de un jalón. Eh, eh, no, el Dr. Martin me dijo que nos veríamos hasta el lunes. Qué bien, yo también tengo el día libre. ¿Qué te parece si vamos a pasear a algún lado? Candy sonrió y asintió con la cabeza. Ambos volvieron a enfocarse en su cena mientras guardaban silencio. Albert decidió ser él quien rompiera el silencio ensordecedor, aunque no sabía si lo que iba a decir los ayudaría en absoluto para volver a comportarse naturalmente. Candy, tengo una mala noticia que darte. ¿O tal vez sea buena? Tuve necesidad de rehacer el vendaje hoy por la tarde y la verdad que se me está cayendo. ¿Puedo dormir así o necesitas apretar la venda? Candy pasó saliva. Eh, puedo ajustarla, pero tal vez sería buena idea que dejaras que las heridas secaran un poco. Las puedo limpiar con antiséptico y puedes usar una camisa holgada para dormir. ¿O dormir sin camisa? Eso ayudaría a secarlas más pronto, ¿no? Eh, sí, sí, también, como tú prefieras, dijo extremadamente nerviosa. En ese caso no te apures, yo puedo aplicarme el antiséptico. ¿Seguro? Sí, claro. Ya mañana al empezar el día me vendas de nuevo. Está bien. ¿Habías dicho que querías que saliéramos a algún lado? ¿Tienes algo ya planeado? Recuerda que hay que también recoger la casa y lavar ropa temprano para que se alcance a secar para el lunes. Eso no lo había olvidado. Nunca olvidaría mis tareas domésticas, le dijo guiñándole un ojo. Podemos hacer todo temprano y ya que terminemos salimos a donde tú quieras. Archie mencionó que mañana habrá una regata en el lago Michigan. ¿Vamos? Claro, suena divertido. ¿Ellos van también? No lo sé, pero posiblemente los encontraremos allá. Perfecto. Hace tiempo que no los veo. Ya un poco más normales terminaron de comer, recogieron la mesa y ambos se fueron a dormir. Candy decidió usar sus pijamas de pantalón que hacían juego con las de Albert. Pensaba que usando su camisón, aunque nada atrevido, se sentiría mucho más expuesta. De repente le parecía como si todos sus sentidos hubieran despertado. Se dieron las buenas noches y sin ningún otro tipo de contacto físico, Candy subió a la parte alta de la litera que era su cama. Mientras Albert apagaba la lámpara que estaba sobre el buró al lado de la suya y se quitaba la camisa para dormir con su pecho desnudo. Candy lo escuchó y se tapó la cara con la cobija. Candy, no pienses, no pienses. Pero el día había estado tan lleno de emociones para ambos que sin mucho esfuerzo se quedaron dormidos. La mañana siguiente, Albert se despertó temprano como de costumbre y decidió sorprender a Candy con el desayuno. El lunes empezaría a trabajar y sabía que posiblemente esa sería su última oportunidad para hacerlo. Una vez tomando de lleno su posición en las empresas, estaba seguro de que su tiempo libre se reduciría considerablemente. Sin perder tiempo, salió a correr un poco para ejercitarse y despejarse. Fue a comprar leche fresca y lo que le hacía falta para cocinar. Y cuando regresó se duchó y vistió, dejando su torso descubierto para que sus heridas se secaran, y puso manos a la obra. Si calculaba bien, aún faltaba bastante para que Candy se despertara. Era una dormilona, pero él quería que todo estuviera listo y fuera perfecto. Candy salió de su recámara casi a las 10 de la mañana y se dirigió al baño. Para hacer fin de semana se había despertado temprano. Albert dejó lo que estaba leyendo en el sillón y la observó. Se veía hermosa recién levantada, con esas pijamas masculinas a rayas que le quedaban demasiado grandes y con sus rizos completamente alborotados. —¡Buenos días, dormilona! —¡Albert! —exclamó abriendo bien los ojos cuando lo vio ahí con la camisa a medio abrochar. —¡Pensé que no estabas! —Estoy, y también te he preparado una sorpresa —le dijo poniendo el periódico sobre el sillón y dirigiéndose a la mesa, en donde, con ademán teatral, quitó la servilleta de tela que cubría la comida. —¡Tadam! —¡Guau! ¿Has preparado el desayuno? Oh, Albert, estoy tan hambrienta. Gracias. —Anda, ve al baño y te espero para que comamos juntos. Aunque tal vez sería buena idea que me vendes antes de comer. —Eh, sí, claro, no me tardo. Candy entró al baño y cerró la puerta tras de sí, recargándose por unos segundos sobre ella para poder componerse un poco. La trastornaba verlo con la camisa entreabierta. Bueno, la verdad era que la trastornaba verlo. Punto. Tenía que calmarse, porque si lo iba a vendar de nuevo, lo tendría demasiado cerca de ella con el torso desnudo, y no quería que le pasara lo mismo del día anterior, cuando no había podido aguantarse y lo había besado. Oh, ¿de verdad no quería que le pasara lo mismo? —¡Ay, Candy, ya deja de pensar y arréglate! Candy salió del baño cambiada y lista para empezar el día. Acarició la cabecita de Poupé cuando ésta saltó sobre sus brazos y sacó su maletín de enfermería para curar a Albert. —¿Listo para que te vende? —¡Listo, mi enfermera! Candy sonrió y sintió cómo le subían los colores al rostro. Para tratar de esconder su nerviosismo, se dispuso a sacar las vendas y el antiséptico de su maletín y acomodarlos frente a ella. Sin embargo, Albert la había visto sonrojarse y sabía muy bien que estaba nerviosa, tal vez pensando, como él lo hacía, en lo que había pasado el día anterior mientras lo había vendado justo en ese mismo lugar. Ambos deseaban que volviera a pasar. No había forma de negarlo. Pero Candy se recordaba vez tras vez que tenía que ser profesional y que no podía pasársela besando a su paciente cada vez que curaba sus heridas. Aparte, ¿qué era realmente lo que estaba pasando entre ellos? Como toda buena mujer, Candy sentía que necesitaba hablar y que mientras no hubiera palabras de por medio, en realidad no podía suponer que algo estaba pasando entre ellos. Pero curiosamente, la Candy sin tapujos y arrebatada había estado escondida esas últimas horas. Por más que quisiera hablar, estaba tan nerviosa que no sabía cómo hacerlo y tampoco sabía si quería ser ella quien abordara el tema. ¿Qué no se suponía que los hombres debían hacer eso? Albert no era un niño. Si no le había dicho nada, era por algo, aunque odiaba pensar que pudiera ser porque él no estaba tan interesado en ella como ella deseaba que lo estuviera. Albert, por su cuenta, también estaba nervioso y deseaba repetir esos besos del día anterior. Pero sentía la necesidad de irse con calma. Candy apenas había salido de una relación y aunque ella había sido quien lo había besado, quería asegurarse de que lo había hecho por las razones correctas. Hasta ahora parecía que todo iba bien. Su sonrojo, su nerviosismo, su forma de recibir las flores que le regaló y su notable estremecimiento cuando cubrió su mano con la de él. Le decían que había sentimientos, pero creía que el irse despacio sería mejor que el correr. Y claro, allá en lo más recóndito de su mente, pensaba en que el hecho de haber recobrado ya su memoria y el saber cuál era el otro vínculo que les unía podía resurgir de repente y golpearles en la cara. Si no manejaba esa relación, que parecía estar floreciendo entre ellos con cuidado, tal vez cuando Candy supiera todo de él, podría haberse afectada irremediablemente. Y no quería que pasara eso. Tanto tiempo había esperado por ella. Justo ahora que parecía que le estaba conquistando, no quería dar un paso en falso. Y sin embargo, se sentía horrible por no serle totalmente sincero. La vida era demasiado complicada. ¿Cómo hubiera deseado que todo esto hubiera pasado estando él aún amnésico? Es más, hubiera sido feliz de quedarse con su amnesia, con tal de evadir una realidad que podía alejarlo de ella. Sin darse cuenta, Candy había terminado de vendarlo completamente. Habían estado ambos tan inmersos en sus propios pensamientos que ninguno de los dos se había dado cuenta de cuándo empezó y cuándo terminó. Hasta que Candy se quedó sin más vent en las manos y se mostró asombrada. Ah, bueno, parece que ya terminé de vendarte. Ah, sí, así parece. Muchas gracias. ¿Desayunamos? Se sentaron a la mesa para desayunar, dejando sus pensamientos en el sillón. Y una vez terminando, se dedicaron a hacer las aburridas salidas del hogar que ya era costumbre para ellos realizar los domingos. Albert hizo unos cuantos arreglos aquí y allá en el departamento. Lavó platos, limpió el baño. Candy lavó la ropa de ambos, la atendió y recogió la recámara. Y ambos barrieron y trapearon. Terminaron un poco después del mediodía. Comieron algo ligero y se dispusieron a salir. ¿A qué hora dijiste que era la regata, Candy? Archie mencionó que después del mediodía. En ese caso, vamos directamente y pidamos un carruaje para llegar más rápido. ¡Albert! ¿Un carruaje? Pero eso es gastar más dinero del que acostumbramos. Por favor, no te preocupes por el dinero. Recuerda que voy a estar ganando mucho mejor en mi nuevo trabajo. Sí, pero aún no empiezas. Y por lo mismo, aún no te pagan. Pero me pagaron en Mike's. Todo está bien. Deteniendo un carruaje que iba pasando, Albert abrió la puerta para Candy, quien no subió muy contenta que digamos, pensando que estaba malgastando el dinero que aún no ganaba. Pero pronto se le pasó. Hacía mucho que no subían a un carruaje juntos, así que decidió disfrutar de su tarde. Llegaron a las orillas del lago Michigan, en donde la regata estaba apenas comenzando. Bajaron del carruaje, Albert pagó y justo estaba volteándose cuando sintió que Candy lo tomó de la mano y lo jaló para que corriera junto a ella. ¡Albert, mira! Parece que llegamos justo a tiempo. Vamos y busquemos un buen lugar para observar. Juntos corrieron tomados de la mano hasta un pequeño muelle que parecía menos lleno de gente que los demás, y encontraron un pequeño hueco entre varias personas. Albert soltó la mano de Candy y poniendo sus manos sobre sus hombros, la guió para acomodarla justo en ese pequeño espacio, colocándolo en primera fila. Candy tomó el barandal con sus dos manos y volteó para preguntarle. ¿Tú no vienes? No hay espacio para mí a tu lado, Candy. Pero no vas a ver. Claro que sí podré ver. Le dijo mientras se ponía a su espalda y extendía sus brazos a sus lados, tomando también el barandal con sus manos, justo al lado de donde estaban las de ella. Candy contuvo la respiración al sentirlo tan cerca, y al cerrar los ojos tuvo que sostenerse más fuerte del barandal. Su aroma la estaba embriagando. Y sin querer, recordó a alguien más que casi de la misma forma la había abrazado tiempo atrás. Terry. Cada vez que recordaba ese abrazo en las escaleras, se le apretaba el corazón y se le llenaban los ojos de lágrimas. Curiosamente, ahora, con Albert casi rodeándola de la misma forma, ya no sentía dolor. A pesar de haber recordado el abrazo de Terry, le parecía que había sucedido en otra vida muy lejana. Lo único que quería en ese instante era perderse en esa cercanía con Albert. Deseaba que la abrazara. Aunque técnicamente no lo estaba haciendo, solo estaba parado detrás de ella. Candy cerró los ojos de nuevo, y como si un imán la estuviera jalando, recargó su espalda sobre el pecho de Albert. Necesitaba sentirlo. Él había pensado que estaba siendo demasiado obvio, al posicionarse justo detrás de ella y al pasar sus brazos a su lado aún sin que su cuerpo la tocara ni un milímetro. Pero ahora que ella se ve recargado en él, todas las personas a su alrededor se empezaban a tornar borrosas, y sus sentidos a agudizar. El sentirla tan cerca de él lo hacía querer rodearla con sus brazos. Pero en algún lugar de su cerebro sabía que estaban en un lugar público y que demasiadas personas podían observarlos. No podía exponerla de ese modo. Pero toda ella lo llamaba, y sin poder evitarlo cerró un poco más sus brazos. Acercó un poco más su rostro al de ella, y aún sin abrazarla, cubrió sus manos con las suyas, ahí en donde estaban sobre el barandal. Ninguno dijo nada. No hacían falta las palabras. No supieron cuánto tiempo pasaron así, pero los dos se sentían en el cielo. Candy dejó de ver los veleros en el lago, y echando su cabeza hacia atrás, la recargó sobre su pecho cerrando los ojos. Albert, que le sacaba una cabeza completa a Candy de altura, volteó a verla y no pudo pensar. Entrelazó sus dedos con los de ella, se inclinó a darle un beso en la mejilla, y justo en ese momento, ambos escucharon voces gritando detrás de ellos. ¿Albert? Reaccionando, ambos se giraron con las manos aún entrelazadas y más cerca de lo normal para un par de amigos. ¡Candy! Archie, Annie y Patty estaban frente a ellos, con las mandíbulas casi en el piso. Albert soltó las manos de Candy. Ella dio dos pasos al frente para alejarse un poco de él, y no sabiendo dónde meter la cara de vergüenza, tartamudió. De tal forma que Albert, quien se había compuesto mucho más rápido que ella, tuvo que contestar. ¡Chicos, qué gusto verlos! Precisamente Candy quiso que viniéramos a ver la regata pensando que podíamos encontrarles aquí. Archie, Annie y Patty se voltearon a ver los unos a los otros, con miradas inquisitivas y medias sonrisas en el rostro. Y Archie fue el primero en responder con una sonrisa de lado y, curiosamente, nada celoso. El gusto es nuestro, aunque no parece como que nos estuvieran buscando. Espero que no hayamos interrumpido nada. Continuará.